¿Por qué estás mirando a mí así? ¿Qué? ¿Cómo estás mirando aquí? Sí. Moonlight de Barry Jenkins es una de las películas nominadas a los premios Oscar. Para los premios Oscar se está hablando mucho de La La Land, la película de Damien Chassel, debido al gran número de nominaciones que tiene. Sin embargo, existen otras películas que tienen muchas nominaciones, de las cuales se habla menos. La La Land se estrenó en Colombia hace ya casi tres meses, mientras que Moonlight de Barry Jenkins, una película realizada en Miami, tiene un estreno que se realizará en la primera semana de marzo. Moonlight es una película que está nominada a Mejor Guión Adaptado, Mejores Actor y Actrices Secundarios, Mejor Fotografía, Mejor Dirección y Mejor Película, Mejor Montaje y tiene otras nominaciones. ¿Por qué no se ha estrenado esta película, pero si La La Land? Es una pregunta que podríamos hacer en fotogramas al aire. Y comparando las dos películas, uno podría encontrar que hay más calidad cinematográfica en Moonlight. Por eso, vamos a centrarnos en ella. Los elementos que tiene Moonlight empiezan con una narración que sorprende. No es una narración que no se haya hecho antes, podría pensar un espectador. La narración está fragmentada en tres momentos del mismo personaje. La infancia, la adolescencia y la temprana juventud. Cada una de ellas, a modo de capítulo del libro, tiene un número y un nombre. Little, Chiron y Black, son los tres nombres. En cada una, obviamente, hay un actor diferente. Y el director creó una forma específica también para toda la película. Algunos de los elementos que tiene en fotografía, por ejemplo, son el uso del azul, que remite obviamente al nombre Moonlight, Luz de Luna. El azul, que muchos conocen por La Noche Americana de David Griffith. Un azul que va a estar representado no solo en la iluminación, sino también en elementos de vestuario, de escenografía y de locaciones. Pero hay un contraste, aparece un amarillo. En un momento, el adolescente tiene una camisa similar a la que he visto hoy, con cuadros en el que destaca el amarillo. Las paredes de algunas casas son amarillas. Y ese contraste nos habla de la calidez y de la frialdad de la fotografía. Que nos hablan también de la emocionalidad de uno y otro personaje. Pero también hablamos de la música. Las películas están llenas de música y los espectadores reaccionan emocionalmente. Eso dicen los teóricos. Que la música es un elemento que sirve para despertar la emoción, sostenerla e incluso, dicho de la peor manera, manipular. Moonlight hace un uso mesurado de la música. Y tiene muchas músicas. Tiene hip hop, tiene música instrumental de cuerdas, tiene piano, tiene músicas populares que se ponen al final de la película en una rockola. Música diegética y estradiégética, empática y menos empática. Moonlight tiene ventajas en lo narrativo más que en lo argumental. No es un argumento muy común ni frecuente, pero sí se ha visto en cine antes. Sin embargo, el tipo de narración sí sorprende. Sorprende que el personaje cambie y que, a diferencia de unas películas que están también nominadas, no ponga en pantalla cinco años después, tres semanas más tarde. Y eso es porque tiene espectadores en los que confía. El director espera que usted como espectador trabaje con él y que llegue a la profundidad de ese personaje. Música... Se van a dar cuenta de que ese afiche está construido desde esas tres facetas del personaje. Tres momentos distintos. Moonlight es una película llena de sorpresas. Si usted como espectador la va a ver a las salas de cine y cuando se estrene, se dará cuenta de que lo que se ha dicho de La La Land puede ser cierto en términos técnicos, pero que realmente hay más humanidad y también mucho más valor cinematográfico en una película como esta que estamos reseñando hoy. No es lo que esperaba. ¿Qué esperabas? ¡Por… La… La… Gracias.